El Estrello de Lorenz Dime si es verdad lo que te sigo contando Pero dime si es verdad lo que te sigo contando Me estoy repartiendo flores a mi contrario Y yo sé que se unirán a toditos mis amigos Para guarachar conmigo el ritmo que estoy brindando Hacere, Hacere Boncó y yo sigo guarachando Hacere Boncó y yo sigo guarachando Por este virando en el tripán, Yanis Rodríguez tumbando Hacere Boncó y yo sigo guarachando Por las típicas señores, Adalberto está gozando Hacere Boncó y yo sigo guarachando Hacere, Hacere Los Incas, Hacere, Hacere vacilando Hacere Boncó y yo sigo guarachando ¡Hacere Boncó y yo sigo guarachando! 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 Hacere Boncó y yo sigo guarachando ¡Hacere Boncó y yo sigo guarachando! 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 Los caballos se están soltando. Los caballos se están soltando.